Muy buenos días, mis amores. Espero se encuentren muy, muy bien. Que la gracia y la bendición de Dios estén sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y miren aquí cómo los recibo, mis amores. Poniéndome mi cremita hidratante, consintiéndome un poquito porque voy a ir a arreglarme mis uñas. Entonces, estoy ya en los preparativos de mi belleza. Porque como dicen por ahí, antes muerta que sencilla. Así es que vean cómo me voy. Vestidito largo, comodito, holgadito. Vean. Me voy a poner mis uñas. Ya me lavé la cabeza. Voy a ir al salón, no sé a qué hora, porque no he hecho la cita. Primero quiero arreglarme las uñas porque las uñas es un poquito más tardado. Entonces, cuando esté por allá, mis amores, yo les voy a estar grabando un poquito. Voy a esperar que se me seque la cremita hidratante. Hidrata bastante bien para entonces ponerme el filtro e irme para el centro de uñas. Así es que nos seguimos viendo, mis amores. Esto no se termina aquí. Bye. Y aquí, mis amores, justo acababa de llegar al centro de uñas. Luego, mi amiga pasó a ponerme la mascarilla de los pies. Recuerdan la que yo había comprado anteriormente, que les dije que me iba a estar poniendo para hacerme mi pediespa. De ahí, entonces, procedió a lijarme las uñas para estar poniéndome el caparazón y luego ponerme ya el acrílico. Y me la estaba lijando. Fue todo un proceso, pero a mí realmente me encanta como ella me pone las uñas. O sea, quedan espectaculares. Ya luego de ponérmelas, pintármelas y todo lo demás, entonces pasó a estar arreglándome mis pies, que también quedaron espectaculares. Me los dejó súper bonitos. Aquí andamos, mis amores, buscando los vestiditos. Vean ahí. Y estos son los... Déjenme ver si se los... No, no se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar mañana, cuando estemos ya cambiaditas. Todas juntas, con nuestro buquete de flores y todo. Si es que se van a quedar con las ganas el día de hoy. Pero vean, eso es. También nos llevamos ese. Para la que va a recibir en la puerta. Si es que ya saben. Vean aquí, mis amores. Estamos todavía en puros preparativos. Arreglando el salón. Para la recepción y eso. En ese estamos. Miren qué bello está quedando esto. Hay un poquito de brisa. Pero vean. Estamos armando todavía. Armando todavía. Miren qué belleza. Y por acá seguimos, mis amores. Vean. Ya está todo montado. Aquellas son las mesas del bufé. Aquellas que están allá. Donde está la puerta. Que aún no se han organizado. Porque el bufé no ha llegado. Pero ya está todo. ¡Wow! Vean la brisa. Como está. Aquí estamos teniendo problemas con la brisa. Pero ya está todo bien organizadito. Bien ordenadito. Vean. Se nos caen los centros de mesa. Porque no tienen nada pesado adentro. Solo las flores. Y el hielo seco. Entonces, estamos batallando con eso. Pero. Gracias a Dios. Ya se está logrando. Aquí es. Donde va el bizcocho. Y ahí están los cupcake. Y todo eso. Vean. Y estos son los novios. Veanlo ahí. Estos son los novios. Nada, mis amores. Cualquier novedad. Cualquier eventualidad. Se las estaré informando. Le estaré pasando el dato. Buenas noches, mis amores. Vean aquí. Miren. Miren. Esta es la entrada. Del club. Aquí estamos. Paraditos. Aquí es que se va a recibir a las personas. Por eso pusieron la fotito ahí. Y decidieron hacer el cambio para acá. Vean qué belleza. Así están. Cinco mesas de este lado. Cada una de diez personas. Y cinco mesas de aquel lado. De diez personas también. Vean. Allí está el bizcocho. El camuflaje. Y la decoracióncita para la ceremonia. Déjenme acercarme un poquito. Ahí está. Miren qué belleza. Miren esto. De aquel lado. Las otras cinco mesas. De este lado. El novio y la novia. Aquí es que se va a poner la persona que los va a casar. Y por allá. Por este lado. Es que va a desfilar la novia. Aquí en este lado. Esta es. La mesa del bufé. Vean aquí. Así la decoraron. Bien sobria. Bien tranquilita. Y porque ustedes saben que no pueden ir muchas cosas. Muchas decoraciones ahí. Porque ahí lo que va es. Básicamente la comida. La cubertería. Y eso. Ah bueno. Miren. Decidieron ponerlo aquí. En primera instancia. Decidimos ponerlo. Los cubiertos en el bufé. Solo los platos. Y las copas de este lado. Pero al parecer cambiaron de idea. Que era la idea inicial. Obviamente. Pero no sé qué pasó ahí. No sé. Pero no pasa nada. Son cosas que pasan. En el momento. Verdad. Y esto está en vivo. Como dicen por ahí. Miren aquí. Miren qué bella. Miren ese arreglo. Ese centro. Qué hermoso se ve. Precioso. Vean. Y aún no les doy la cara. Porque es que. Me he pasado el día entero. Cubriéndome el cabello. Con mi gorrito de dormir. Para no. Para no maltratarme el peinado. Pero así estamos. De hecho. Ni siquiera me he cambiado. Llegué. De mi casa. Así sin cambiar. Porque me voy a poner el vestido. Y la zapatilla aquí. Y me voy a. A poner el gancho aquí. Todo. Pero. De igual manera. Así les voy a dar la cara. Para que me vean un poquito. Ya estoy maquillada. Y todo. Eso sí. Veanme aquí mis amores. Ya estoy un poquito sudada. Obviamente. Porque. Me cambié. Ay. Ella es. Una. Miren otra aquí. Ella cree. Pero ella va para YouTube. Esa es una hermana de la iglesia. Y así estamos mis amores. Así estoy yo. El día entero. Ya me maquillé. Les digo. Pero ya sudé. Un montón. Así estoy. Pero nada que no se pueda solucionar. ¿Verdad? Cuando yo me ponga mi vestido. Me ponga mis zapatillas. Miren como es que estoy. Vean. Ay. No puedo. Vean ahí. Me ponga mis zapatillas. Y me arregle mi pelo. Me ponga mi gancho. Mi. ¿Cómo se llama esto? Mi tiara. Mi cosa ahí rara. Entonces yo. Voy a. A estar. Haciéndole otro videito. Dándole mi cara. Obviamente. Y me van a ver. Actuar. ¿Verdad? Es básico. Es un desfile normal. No es nada del otro mundo. Así es mis amores. Que. Los quiero. Los amo. Nos vemos en un ratito. Bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.